Buenas, hoy día cinco en Esquel. ¿Cinco? Sí. Y me voy a hacer el Alerce Milenario. Lo voy de vuelta al Parque Nacional de los Alerces, pero esta vez tomamos un barquito. Ayer a la tarde les dejé unas escenas de la laguna La Zeta y el mirador que hay a la ciudad. Así que bueno, nos vemos más tarde. Esta es la puerta central, ¿no? Sí. La excursión del día de hoy es al Lawan, el Alerce Abuelo o el Alerce Milenario. Es uno de los árboles más antiguos del planeta, que cuentan con más de 2.620 años y tienen unas sorprendentes dimensiones. Casi 60 metros de altura, la altura del obelisco porteño, más de 2.2 metros de diámetro y 2.600 años de existencia. Más o menos la edad del Panteón Griego. De hecho, vamos a estar recorriendo un bosque antiguo, repleto de árboles y especies milenarias. Lo van a escuchar hablarle a la cámara, ustedes no se preocupen, ¿eh? Acá estamos en el sendero hacia el Puerto Chucao. Nos dejó acá el transfer, que esta vez no nos tocó una traffic, sino un remis. Así que tuvimos transporte personalizado. Así que camino al barquito. Llegamos al estacionamiento, que se ubica sobre la ruta 71 y empezamos a caminar por un sendero que lleva unos 15 minutos, hasta que llegamos a la pasarela y al puente colgante. Vamos a atravesar este puente colgante y empezamos a caminar este sendero inicial de 15 minutos. Bueno, allá vamos. Camino al barquito. Es un sendero relativamente corto, que dicen que tardas entre 15 y media hora, 40 minutos máximo. Pasando por el puente. Con lo que me gustan a mí los puentes. Aquí rápido. Así no pienso. Miren lo que es ahí el color del agua. Impresionante. Nunca mirar para abajo en este tipo de lugares. Ahí está el puente que acabamos de cruzar. Miren lo que es el color del agua. Y ahora a seguir camino. Y empezamos a caminar por este sendero, que es un sendero ancho, de baja dificultad, bastante bien serializado y que va a bordear el río Menéndez hasta el puerto Chucado. El Parque Nacional Los Alerces se creó para proteger los bosques de la guán o alerce, que son uno de los árboles de mayor longevidad del planeta y llegaron a estar en peligro de extinción. La verdad que este sendero es re bonito. Tienen algunas subidas y bajadas, pero es re lindo. Se supone que nos va a llevar media hora hasta que lleguemos al puerto. Así que sigamos caminando y sacando hermosas fotos. Está lleno de miradores. Allá, a lo lejos, por ahí pueden llegar a ver, está el puerto Chucado, que es a donde estamos yendo ahora. Hacia allá vamos. Para que lo tengan en cuenta, este bosque también se encuentra presente en Chile, en mayor proporción, donde de hecho han preservado mucho mejor los bosques y tienen una mayor extensión. Ya vamos a dar muchos más arrallanes en Bariloche y en el bosque de arrallanes, pero ese todo ramificado, justo pegadito al lado del agua, me encantó, está hermoso. Bueno, hemos llegado. Ahora estamos acá en los baños y después ya nos vamos directo al puerto, que en un ratito ya embarcamos y nos vamos. No les conté al alerce milenario, nos vemos más bien cerquita de la cordillera. Bueno, ya embarcando. La excursión al alerce milenario o alersal milenario se realiza durante todo el año, pero dependiendo de la época, de las estaciones, va a variar tanto la frecuencia como los días de salida. Por supuesto que durante los meses de verano vamos a encontrar la mayor oferta, con más opciones de salidas. Ya en el barco comenzamos a navegar las aguas azules del lago Menéndez y por supuesto a disfrutar de estos paisajes espectaculares. La navegación dura aproximadamente una hora. Pueden llegar hasta donde llegué yo al estacionamiento en la ruta 71 con un auto propio o un auto alquilado y de esa forma no contratan la excursión y probablemente le salga un poco más barato. Lo que sí van a tener que contratar sí o sí es la embarcación. Y hay dos empresas que realizan este servicio lacustre. Si van con excursión desde Esquel, normalmente cualquier excursión que contraten van a tener incluido el transporte en barco. No sé si sabían este dato, pero la altura afecta la diversidad del bosque andino patagónico. Podemos estimar la altura de las montañas que nos rodean a través de la vegetación. ¿Por qué? Porque hay un punto, una altura a partir de la cual ya no vamos a ver vegetación en las laderas de las montañas y esto se debe a que no tienen la temperatura, la presión o incluso los recursos suficientes para crecer. Y en la Patagonia Argentina este punto suele rondar los 3.000 metros de altura. Tiene un pequeño movimiento y tenés miedo de ir al agua. Así que acá vamos a parar a comer y después hacemos el sendero al alerce milenario. Esta es la única forma de llegar hasta este punto en pleno corazón del Parque Nacional Los Alerces. En el puerto sagrario comienza la senda que se adentra en el bosque, va a bordear al lago cisne y los rápidos del río del mismo nombre y podemos empezar a observar algunos alerces jóvenes que gozan de miles de años hasta que finalmente llegamos al alerce milenario o también conocido como el abuelo. Lo vamos a pasar recorriendo este bosque templado valdiviano o selva valdiviana. El ambiente valdiviano forma parte del bosque andino patagónico. La diferencia de esta selva de clima templado es la alta cantidad de precipitaciones, lo que la convierte en un ambiente húmedo y de alta biodiversidad. Bueno, acá estamos en el sendero al alerce milenario, son más o menos unos 2 kilómetros y después almorzamos. Este recorrido lo lidera un guía que va a parar en ciertos puntos para contar información del bosque y ayudarnos a entender este antiguo e irrepetible ecosistema. Cuesta, ¿eh? Agita bastante el caminito, pero creo que ya empezamos a bajar. Bueno, el dato para sacar la edad del alerce es el diámetro. Si tiene un metro y medio de diámetro, por ejemplo, entonces tiene unos 1.500 años. Creo que ya estamos terminando el sendero, espero, porque ya empezamos a bajar, así que debemos estar a punto de llegar al alerce milenario. En territorio argentino, el bosque valdiviano se extiende desde el sur de Mendoza hasta Tierra del Fuego. Pero la mayor proporción de selva valdiviana en suelo argentino se encuentra en el Parque Nacional Los Alerces. Viene ese salar de, se le trae ahí cuando le da el sol. Impresionante. Perseguido por un abejorro. El sendero lleva unos 45 minutos de caminata y se considera de dificultad baja a media. Cuenta con pasarelas que facilitan el recorrido, pero también hay sectores con escaleras, por lo que hay una alternativa más corta en la cual la senda se transita en sentido contrario. Es una variante adaptada para personas con movilidad reducida o cualquier otra persona que no se sienta capaz de realizar el sendero largo. Si te está gustando este video, no te olvides de dejarme un me gusta, compartilo para que más gente pueda conocer estos lugares increíbles en nuestra Argentina. Y ya que está, suscríbete y activá la campanita para no perderte nada de mi contenido. La altura que tienen estos árboles. Y lo que dicen es que en base al ancho, el diámetro de los árboles, podemos calcular la edad. Por cada metro, mil años. El sendero es un poquito agitador, pero totalmente realizable. Y miren lo que son las vistas. Esta zona es un área protegida, no solamente por la belleza del lugar, sino por la antigüedad de las especies que la habitan. Y para evitar que especies de flora y fauna que no son autóctonas ingresen a la zona y desplacen a las especies originarias. Que en muchos casos son únicas. De hecho, este bosque y el Parque Nacional Los Alerces fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017. Estaba despeinada, pero ya llegando al final del recorrido. Con todos estos. Bueno, acá tienen dos alerces. Es justo para que calculen la edad, así que me las dejan en los comentarios. ¡Suscríbete! Para las que no lo sepan, como yo, la verdad que no lo sabía antes de venir acá, esto se llama Bosque Valdiviano. Creo que lo escuché nombrar también como selva valdiviana. Creo que es un tipo de bosque patagónico, bosque andino. Pero bueno, vamos a seguir camino, que me quedé re atrás del grupo y nos van a retar. Bueno, me van a retar a mí, pero en consecuencia a ustedes al llegar. Miren la intensidad de alguno de estos árboles. Es impresionante. Miren lo que es la altura. La transparencia del agua, además del color, se ven perfectamente las piedras desde acá. Bueno, como les decía antes, en este bosque obviamente también hay arroyones, que si nunca los han visto son estos, que tienen la particularidad de que cuando los tocamos están fríos. En próximos vlogs lo van a ver porque voy a ir para el lado de Bariloche y Villa Langostura, donde está el bosque de Arrayanes. Pero en toda la Patagonia en realidad hay arrayanes. La diferencia con ese bosque es la gran concentración de arrayanes que tienen. Acá vemos uno por cada... Vaya a saber uno. Pero allá la mayoría... Voy a matar por hablarles. Lo dejo todo por ustedes. Pero allá la mayoría son arrayanes. Acá son solo una de las especies que hay en el bosque. Como siempre les digo, para venir a este tipo de excursiones es esencial los zapatos de trekking. No solo porque son más cómodos, les facilita caminar. Pero aparte existe la posibilidad de que esto... Bichito. Existe la posibilidad de que esto esté mojado o embarrado. Así que siempre zapatillas preparadas para el terreno. Aquí en este lado, ¿qué pasó? Bueno, la creación del Parque Nacional Rosalers en la finalidad principal fue justamente proteger esta especie en 1937. Sobra decir que esta es una excursión que recomiendo muchísimo. Como ya les dije, no hay otra forma de acceder a este sector del parque si no es con las embarcaciones que son las únicas autorizadas a navegar el Lago Menéndez. Si bien este bosque Valdiviano lo podemos encontrar en otras zonas de la Patagonia Argentina, así como la chilena, es bastante único caminar por esta zona cuando te das cuenta especialmente de que en este parque se concentra un bosque con una antigüedad de más de 2.600 años. Más o menos los tiempos en los que se construía en Grecia el Parthenon. Bueno, ya después de almorzar, panza llena, volvemos a la embarcación y de vuelta a la ciudad. Bueno, ya estamos de vuelta en tierra firme. Sí está en el barquito. Ahora nos toca caminar de vuelta hasta el estacionamiento y después ya volver a Esquel. Las ven en camino. Bueno, ahí con un poco de luz del sol se ve muchísimo más verde el agua. Hermoso, hermoso, hermoso. Es un baile, mirá. Sí. En la portada sur, así como en el resto de las portadas del Parque Nacional Los Alerces, hay senderos adicionales que son gratuitos, de los que pueden disfrutar y aprovechar a recorrer el parque. Pero sepan que hay otra excursión lacustre con la que se puede llegar hasta el Glaciar Torrecillas. Es un sendero de una dificultad media, por lo que se recomienda a personas con un buen estado físico. Ojo, odio las puentes, pero esto, hermoso. Solo hay que aguantar que se mueva un poquito. Bueno, y ahora nos quedan los infames escalones. Es el cerro del minero. El de la mina. Bueno, ya de vuelta en el hostel, ya me cambié, terminé de armar la valija porque mañana nos vamos para el Bolsón. Muy tempranito, seis y media de la mañana sale el colectivo, así que ya tengo todo listo. Ahora a relajar un poco, comer algo rico y a descansar temprano. Pero mientras tanto, los dejo de fondo con la ciudad de Esquel. Hermoso este hostel, hermosa la vista. Les dejo siempre en la cajita de descripción la información del lugar donde me estoy esperando, por si les sirve la información. Pero esa es la vista desde este hermoso balconcito en mi habitación compartida, ¿sí? No es ninguna habitación especial. Ya se ve toda la ciudad de Esquel, toda rodeada obviamente por este cordón de cerros y montañas hermoso. Así que balance de mis días en Esquel, me encantó. Tengo muchas ganas de venir en invierno, ver toda esta ciudad nevada. Pero bueno, eso será para otro viaje. Por lo pronto, a descansar un rato y nos vemos mañana de camino a El Bolsón. ¡Suscríbete al canal!